El mosquito no está abierto. Ya sabes, ahí quítale... Pero así no haría tensión. No, pero si te lo tendrías que ir más bajo. Sí, te lo tendrías que colocar, por ejemplo, aquí. Te lo colocas aquí y lo pasas por ahí. Incluso le puedes dar dos vueltas, le puedes dar una segunda vuelta y ahí todavía te desmultiplica más. Entonces iría así ahora. Más o menos. Cuando cuelgues, esto se va a separar. Pero sí, podría ser así. Un momento, ¿eh? Esto no me lo has cerrado. Te lo había dicho ya. Y este también, mira. Eh, chicos, mirad este mosquetón como está. ¿Vale? Cuando os queréis asegurar, tiene que estar cerrado, ¿vale? Bien, a este le has quitado la última vuelta. Yo no notaba que le hubieras quitado nada. Vale, pues ahora, yo te aseguro de aquí, que alguien te re asegura de abajo, que sale a ver. Y luego le enseñas también a Canito, ¿no? Enséñale ahora a Canito a asegurar. Vete diciéndolo como tiene que hacer. Esta mano, en un sentido, en otro sentido. Bien, vete cargando, vete cargando, vete cargando. Sí, exacto. Te tengo que soltar de aquí, un momentito. Vale, pero ahora es de Milano. Vete cargando, vete cargando. Atentos ahí, la mano más arriba, ¿eh? Lo más arriba que puedas. Tú, bien. Lo aseguras, lo aseguras. Asegura de fuerte y tú revisa, tú revisa, suéltate la mano. Si estás asegurado. Vale, da miedo, pero... Vete ahí bajando. Los pies muy bien ahí separados. Bien, se te está deslizando. Teníamos que haber puesto el mosquetón al revés. Porque se te está deslizando por la rosca ahora. Es peligroso. No, se está enroscando. Por suerte no se está desenroscando, sino que se está enroscando, pero bueno. Luego para soltar, entonces subo otra vez. No, no, vete bajando. Ya lo conseguiremos soltar. Es que ahora sí que voy lento, ¿eh? Tú preparado para asegurar, pero no... Tienes que bombear. Con esa mano lleva la cuerda para arriba. Vale. Pues mira, así has experimentado. Antes has tenido miedo porque tenías que hacer mucha fuerza. Ahora ves que así... ¡Eh! Bueno, sí está bien. Espero que no me rompan la viva, tío. Está suburado bastante arriba en la viva, por si acaso. Porque los anclajes no son bajantes, ¿no? Te ha dado un poco, tío. ¿Cómo los anclajes? Te ha dado un poco, tío. Te ha dado un poco, tío. Te ha dado uno que sí, pero no. Te ha dado un poco. Te ha dado un poco, solto, solto. No, tranquilo, tío. La viva le he metido bastante más caña que la que le estás dando ahora, tú. Vale. A ver. El centro ahora también es bastante... Resume patinado. Bien. Usa la mano izquierda para poderte poner de pie completamente vertical. Lo más arriba posible la mano izquierda y te ayuda a hacer palanca para poderte poner vertical. Vale. Acuérdate de lo que tenemos que mejorar. Ese mosquetón va al revés. Y ciérrame bien los mosquetones, que ha habido dos mosquetones que no me los he usado bien. Gracias.